Ahora estamos viendo el tema de Urchi, pues bueno, hay que esperar un poquito al entrenamiento a ver qué sensaciones tiene. Y bueno, Miguel obviamente descartado ahora mismo, a falta un poco de los resultados de la resonancia. ¿Qué le voy a decir? No lo sé cuándo se... Si es el caso, pues ya veremos, ¿no? Pero bueno, y al final yo creo que si es el caso, bueno, es una oportunidad, pues imagínate, ¿no? Que muchos, muchísimos no han tenido y por lo tanto estas situaciones hay que tratar de aprovecharlas, ¿no? Y dar el pasito ese en cuanto a personalidad y, bueno, y tranquilidad relativa. El partido de ida yo creo que perdimos obviamente con un resultado abultado incluso por los méritos que yo creo que hicimos. Y bueno, yo creo que fue un partido, estuvimos a la altura de lo que requería el partido viendo quién teníamos enfrente y quiénes somos nosotros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos salimos bastante satisfechos de lo que se vio. Y indiscutiblemente el miércoles, pues es lo mismo. O sea, tratar de hacer un buen partido dentro de nuestro nivel y poner las cosas lo más difíciles posible. Y ya está, es el único objetivo, ¿no? No, es que disfrutar no, vamos a disfrutar. Vamos a ir a Barcelona, visitaremos Barcelona un par de días, visitaremos, entre comillas, llegaremos a, visitaremos la ciudad deportiva del Barça, entraremos al Noucán. Me imagino que sea una sensación desde abajo bonita y, pero a partir de las nueve y media de la noche, de disfrutar poco. Poco, porque este es un equipo que no te permite disfrutar, ¿no? Los que disfrutan son ellos, ¿no? Y bueno, preparaos para estar a la altura, ¿no? Sabiendo que vamos a tener que sufrir muchísimo, sabemos que tenemos que correr muchos minutos detrás del balón y estar preparados para ello como lo estuvimos en el partido de ida, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que nos viene. Bueno, disfrutar un poquito de todo lo que rodea al partido, pero el partido en sí, poco a poco disfrutas. Sí, yo creo que, bueno, pues por eso digo, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de los 90 minutos que vamos a pasar, que vamos a pasar allí, ¿no? Y porque allí los partidos son muy largos, ¿no? Cuando un equipo contrario, bueno, si visteis a ir contra el Levante al final, casi el 80% de posesión contra el Levante de primera división que está jugando la Liga Europea esta, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para ello. Pero bueno, yo trataré de alguna forma de marcarnos objetivos parciales, es decir, partir el partido, partir el primer tiempo en tres fases, es de alguna forma conseguir que el partido no se nos haga demasiado largo, ¿no? Y obviamente, si en vez del 80% tienen el 70% de la posesión, pues ese aire que vamos a tener con el objetivo de tener un poquito el balón, ¿no? O sea, de alguna forma exigirnos, cuando tengamos el balón, hacer cositas, ¿no? No es un partido serio, o sea, independientemente del resultado de ida, que indiscutiblemente yo no lo tengo en cuenta, es un partido, a un partido, así lo tenemos que afrontar. Y para mostrarnos un poco, para mostrar un poquito ese nivel que tenemos que dar, pues tenemos que estar lo mejor posible dentro del campo. Por lo tanto, dentro del campo estarán los que mejor preparados estén. Sí, la idea es que viajen todos los que están disponibles, ¿vale? Porque sí que es verdad que, bueno, que es un desplazamiento para disfrutarlo, el desplazamiento. Y a partir de ahí, pues bueno, si vemos que hay algún jugador que entendemos que su recuperación va a ser mejor aquí, porque tenemos más medios aquí, pues se quedará aquí, ¿no? Pero insisto, hasta que no acabemos el entrenamiento no podemos valorar eso, ¿no? Complicado, complicado. La verdad es que va mejorando, pero sí que tengo muy claro que no... No voy a arriesgar lo más mínimo de cara al domingo que viene, que en definitiva es lo importante para nosotros, ¿no? Por lo tanto, si hay un mínimo riesgo, obviamente no lo vamos a asumir, ¿no?